Pues aquí estamos, ¿no? Esto es vida Esto es vida Esto es vida Nos siguen cosiendo a balas, pero como que nos da igual Como que nos da igual Nos disparas, pero la vida se nos regenera Dale, dale plomo Me caes normal Dale plomo, yo te cubro Si, si Tío, ¿como ha caído ese hombre? Ya está, relax, relax Relax Oye, que estoy relajado ¿Qué haces con mi pelea? Voy a nadar un poco Si no puedes Si no puedes Joder, que te caes en bala este Siéntate, que te cubra la vida sola No, el barco este aquí con la bandera española ¿Cómo me levanto de aquí? Pregunta Nada 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 No tengo balas No tengo balas, yo me vuelvo a sentar Si le meto con la escopeta desde aquí Son 100 puntos Una polla Me siento Me siento Me siento Me relaxo Porque no estoy haciendo nada No, no, no No, no, no No Tu archienemigo está en esta sesión, me apareces como archienemigo, voy a relajarme, tú, porque te he matado tres veces y me has matado tres veces, bueno, pues relajadito aquí, ¿no? Cómo volar. Espérate que me muero, hostia. Estoy ahogando, macho. Madre mía. Estoy desnudo, así no vale. Me has quitado la escopeta. Yo quería mi escopeta, joder. No, quería pescarte un puñetazo, tío. Es que no tengo vida. Todo eso. Se han muerto. Sí. Me comentan que sí, eh. Un poco. ¿De coño estás? Mira dónde me vi. ¿Dónde estás? Mira el del mapa. Te sacaron del puto barco, ¿en serio? Estoy muy bien. Me puedo llevar este helicóptero. . No, no, sí, no. No, sí. ¡Vamos! ¡Ah, dammit! Me encanta esta gente Déjame salir de aquí, déjame salir de aquí ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Ah, pues qué bien! ¡No! No puedo sacar la pistola aquí, ¿verdad? ¡Pua, chaval! A puntito de meterle a un policía en la boca ¿Y en el equipo que no se puede entrenar? No, ¿qué? ¿No se me hace? No te deja Es lo que es que te deja cuando veas Eso sí que mono Uh-huh Y te ponías ahí ¡Pua! Sí, parkourer ¡Ya estás! Yo voy a entrenar con este hombre un poco ¿Como se puede entrenar con este hombre? ¡Diftenido! ¡Como se puedealonle, ¿por quéăn? ¡No! ¡No! ¡Fue conmigo! ¡No! ¡No! ¡Para la salvación! ¡No! Sí, ¿y a ti? A mí no ¡Súbete! Casi me gusta Dispara al helicóptero, hombre ¡Adiós! ¡Listo! ¡Qué puto flau! ¡Qué fucking swag! ¡Qué puto flau! ¡Qué puto flau! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Eso hombre es el globo! ¡Has visto! ¡Qué puto flau! Me ha gustado mi flau ¿Y sigues aquí? ¿Sigues aquí? Es por si acaso se te fue la flaca otra vez Y te tiraste del coche Tienes así manía, tío ¡Agua no! ¡Agua no! ¡Agua no! ¡Agua no! ¡No! ¡Look at this! 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 ¡Quítate! ¡Endiox! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Dayampán! ¡ any a psychologically! ¡Nos vemos en el próximo 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 video! Joder, ya ha hecho mierda el coche. ¿Sí? Ya ha hecho mierda el coche. ¡Y me matas tú! ¿Pero tú eres tonto? Nos matamos los dos. Ahora frente al sitio donde te puse. Vale. ¿Vos he salido de Narnia? ¡Vámonos! ¡Qué bien nos hemos ido! Me da miedo juntarme contigo, tío. Espera, espera. No maten a mí que nos quede a la policía. Vale, vale. ¡Vamos! 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 ¡Estación de casa! ¡Tío, es que haces, tío! ¡No lo sé! ¡No lo sé! No lo sé, hombre, que cuál era nuestro problema. Vale, mi problema ahora mismo es que no tengo balas. Eres el mejor. Se cae y yo sigo en la moto. Esperate. Te caes tú y yo sigo en la moto. ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo es esto? Eres el mejor, ¿no? ¿Te lo había aguantado? Sí. Pues lo eres. Sal, sal, sal. No, no, no. ¿Qué haces? No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. Seguís teniendo un totojo en la cara. Pero eso, ¿por qué no se rompí? Esa valla es irrompible. ¿No lo sabías, tío? Claro que no. Que no, que es irrompible, hostia. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es que... No puedo mover esta moto. Ah, que falle moto. Como me lo esperaba. Ah, otra vuelta. ¡Atra vuelta! Pues nada, no como gente ahora. Mierda, que dueño ha caído. ¡Mierda! Ah, 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 ah. Me he chocado con 30 coches, tío. Es que hay mucha gente que está hacía de allá, te lo he dicho. Me hacía la puta gente que es mora esto. Dios, qué asco. Puntas, señora. Quítate del medio. No es que tengo que matar a un tío, ¿eh? No es que tengo que matarlo. ¡Dios! Es que no voy a chocarme. ¡Qué estrés de gente! Mira, tío. Mira, mira, mira. Pero soy un tío calmado. Porque si no, cogía y te metí este C4, buen culo. Pero, ¿por qué chocáis tanto, tío? O sea... ¿Es tan difícil conducir bien en esta ciudad? Ah, choco esa chatarra y que se rompe la vida soy yo. No, 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 cojo el coche, cojo el coche. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo. Tiempo de puta, sobra. Perfecto, perfecto. Ya me he ido, ya me he ido. ¡Madre mía! Si hubiera de lo que había acabado de escapar. ¿De qué? Debería ir un puto... Cuatro putos coches, chaval. Y yo rodando y cuando se pusieron a recargar todos... Pues saco la pistola y los mato a todos. Y cogí el coche y me fui. ¡Vamos! 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 ¡No, voy a parar! ¡No, me vais a parar! ¡No, casi queréis pararme, joder! ¡Cuánto encuentras, Harry! ¡Cuánto encuentras, Harry! ¡Voy a matarlo! ¡Ya me rindo, joder! ¡Ya me rindo! ¡Ya me rindo! ¡Ah! ¡Me rindo, joder! ¡Qué caras del puta, joder! ¡No se ha encontrado un palo que menos se mueve! Se ha esquivado cuatro coches que se están moviendo y no esquiva un palo. ¡Qué bien conduzco, tío! ¿Vamos a una carrera o algo? Porque no estamos haciendo nada aquí. Solo estamos ya por aquí. Creo una partida o algo. Y yo me meto. Que crees una partida. Que yo me meto. Ha petado el coche Hemos muerto los dos